Pues explicando, la Contraloría, el Contralor Nelson Schack, informaba que hay un avance en la ejecución de estos recursos destinados para la prevención del fenómeno del niño de menos del 6%, él puntualmente dijo 5.6%. Sin embargo, el Ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, le ha respondido y ha dicho que no es tanto así, que la lectura es otra. Para ello, vamos a conversar con el profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, César Ipensa, para que nos explique un poco quién dice la verdad o a qué ceñirnos, en qué se basan ambas instituciones para dar este tipo de comentarios. Profesor, le agradecemos mucho por esta entrevista. Coméntenos, por favor, quién dice la verdad aquí, quién se ajusta más a la realidad. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Maritza. No, yo quisiera ir un poquito más atrás. Si quisiéramos ver lo que está sucediendo, yo tomaría los datos de la Organización Meteorológica Mundial, que nos alerta de una situación bastante compleja. Nos dice que este nuevo niño va a aumentar considerablemente las probabilidades de romper los nuevos récords en el mundo sobre la temperatura y que va a desencadenar un calor más extremo en muchas partes del mundo y el océano. Y para esto ha venido alertándolo en el tiempo. Claro, hace ya más de un año incluso. Sí, sí, sí. Y estos hechos nos dan una señal para que los gobiernos de todo el mundo pongan en marcha los preparativos para frenar las consecuencias de este fenómeno. Pero obviamente estamos hablando en obras de infraestructura, pero también vamos a tener situaciones de afectación a la salud, afectación a los ecosistemas. Si bien es cierto, el norte vamos a tener unos hechos de inundación, de lluvias mucho más intensas. En el sur tenemos sequías en el sur. Entonces, simplemente estamos enfocándonos en una parte, pero cuando uno revisa lo que señala la Contraloría, y creo yo de manera seria, no más allá de las discusiones o discrepancias de nuestras autoridades, creo que toca ver que estamos enfrentando una situación tremendamente adversa para la que no estamos preparados. La primera gran afirmación. Entonces, según la Contraloría, nos dice que se han asignado 3.566 millones. De estos, 5.6 se ha ejecutado. Y eso es cierto también. Entonces, que haya comprometido lo que fuese, vamos a ver también si la eficiencia del gasto, si esos recursos comprometidos y ejecutados posteriormente han sido bien usados o no, o si vamos a tener obras que luego empiecen a colapsar por la mala construcción o la mala infraestructura que tienen. Claro, definitivamente. Ahora, profesor, la Contraloría dice este 5.6 en base a qué? O sea, me refiero a el ciudadano, por ejemplo, sabe o podría ir directamente a algún portal y comprobar que hay ese avance o es información que lo maneja secretamente el gobierno? No es información pública, no en principio, pero también toma diversos elementos. Por ejemplo, dice a ver sobre los planes de prevención, reducción de riesgo de desastres que tendría que tener todas las autoridades. Este es un instrumento de gestión para enfrentar, para tener los proyectos, los programas, las acciones para eliminar o reducir las condiciones vinculadas a los desastres. Cuando uno ve también, las cifras también son concretas, el 72% está incumplido y hace un análisis del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Por ejemplo, ellos, la Contraloría señala que ha visitado 207 entidades y de esas 207 entidades, es decir, el 63%, 130, no cuentan con estos planes de prevención, reducción de riesgo de desastres. Alarmante porque sobre eso también uno planifica y asigna recursos. Y sobre todo porque ya estamos prácticamente en la temporada donde el ENFENG anuncia la temporada de lluvias, ¿verdad? Ahora, profesor, hoy salió el ministro de Economía y Finanzas y él dice que no es tanto así que en realidad, y nos colocó toda una estadística, dice que él, por ejemplo, el 67.4% de los recursos tienen certificación. Vamos desglosando un poquito esto. ¿A qué se refiere cuando dice certificación? ¿Qué significa? Porque ya está planificado dentro de los portales. Pero no está gastado. No está gastado. O sea, si lo ponemos, si hacemos, o si queremos hacer un ejemplo, yo como empresa y usted como gobierno, ¿sólo firmó un contrato? Ya está comprometido y está certificado, ¿no? Pero simplemente todavía no hay una ejecución. Pero si usted dice, por ejemplo, vamos a, estamos actualmente ya entrando a septiembre y el fenómeno se proyecta para octubre o noviembre o quizá hacia noviembre en el peor de los casos, va a alcanzar todo ese 67% de la ejecución en el tiempo, la implementación de las obras verdaderamente, ¿no? Entonces, si ya vamos a estar sobre hechos tan consumados, va a ser efectivo ese gasto cuando tengamos ya toda la certificación y la construcción en el momento donde se está desarrollando el fenómeno propiamente. Claro, sobre todo porque la mayoría de estas actividades son descolmatación, refuerzo de riberas y si comienza a llover, el río crece, dudo mucho que se podrán ejecutar o trabajar ahí. Sí, y también el Contralor hizo ejemplos muy sencillos, ¿no? Si yo voy a estar construyendo en ese momento, las obras van a colapsar, no va a poder ejecutarse, ¿no? Y vamos a tener situaciones totalmente adversas también, ¿no? Como ya se proyectan, ¿no? Y incluso países vecinos como el nuestro en Ecuador han solicitado la asistencia de los países del mundo para poder atender este fenómeno, ¿no? Entonces, también nos muestra un panorama totalmente complejo. Y nuevamente, estamos viendo quizá el norte, pero todos estos cambios o el cambio climático en general lo que nos van a llevar es un sistema de cambios a lo largo de todo nuestro país. Sequías, mayores frecuencias de lluvias también en la Amazonía y no necesariamente, solo con el caso del ciclón Yaku, la Amazonía también tuvo situaciones tan adversas, ¿no? Y con esto, la aparición de enfermedades o plagas también que requieren ser una atención y ahí también una llamada de atención para que el sector salud también tenga medidas preventivas para poder planificar y enfrentar esta situación. Claro. Ahora, usted como especialista en la materia, ¿no? Quiero que me explique qué es lo que ha pasado exactamente entonces con el gobierno. Porque el Contralor también refiere que el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, tiene un avance de 0.6% y prácticamente esta institución es donde ha caído gran responsabilidad para hacer los trabajos de prevención. Pero, ¿qué es lo que habrá pasado, no? Supuestamente estamos en un estado de emergencia ante estas lluvias, ante este niño. ¿Debería el gobierno tener todos los mecanismos disponibles, no? De repente, liberar barreras burocráticas, no sé. Podría ser, ¿no? Y cuando uno ve los cambios también institucionales a través de reconstrucción con cambios que teníamos y ahora estamos en una transición a la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? En este momento nos toca eso también. Bien, ¿y cómo vamos a enfrentar con una nueva autoridad que está, llamémoslo, recomodándose en este contexto de la emergencia o de la futura emergencia que vamos a tener, no? Entonces, también hay una situación bastante compleja, una nueva autoridad o una nueva institución para enfrentar algo que es totalmente complejo para nosotros. Y esta Autoridad de la Infraestructura, por ejemplo, ¿podrá hacer algo? ¿Tendrá competencia? ¿Habrá tiempo de repente para delegarle facultades? Bueno, cuando uno ve la norma de creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, bueno, se le asigna competencias para obras mayores de 200 millones de solas y programas multianual programados y no ejecutados, ¿no? Entonces, no todas las obras, por ejemplo, un pequeño centro poblado necesariamente suma o se le asigna esos montos también, ¿no? Entonces, las competencias de la autoridad necesariamente va a asumir todas las obras de infraestructura que tengamos. Claro. Ahora, han pasado, por ejemplo, poco más de seis años desde el niño costero del 2017 y hasta la fecha el gobierno aceptó que no se ha culminado con la reconstrucción, de hecho hay poco avance, ¿no? ¿Qué nos depara? Si así estamos, ¿cómo vamos a estar más adelante si es que llega el niño de repente con intensidad alta como teme el MEF? ¿Qué le depara al país? El panorama no es muy esperanzador, sobre todo en el norte, ¿no? Cuando ya vemos que la producción agrícola también ha tenido efectos tremendos por el ciclón Yaku, ¿no? De la productividad de, no sé, de frutas y en general. Entonces, si ya estamos tarde quizá para implementar las obras de infraestructura para la prevención, toca de alguna manera que el Estado tome medidas adaptativas, ¿no? Y en todo caso, de prepararse para lo que vaya a suceder. Y las autoridades, no solo nacionales, y esto no es una crítica negativa hacia el Estado nacional, sino también a las autoridades regionales y locales que tienen que asumir un compromiso y un mandato expreso que la ley les da. Y en ese sentido necesitamos, no sé, por ejemplo, campañas claras, inmediatas de, no sé, limpiezas de las áreas de las zonas donde colapsan o donde se van a incrementar las lluvias también. Claro, ahora, usted ha sido muy enfático en el tema del tiempo, ¿no? ¿Tendremos tiempo o no tendremos tiempo? Bueno, 67.4% que tenga de repente de recursos comprometidos no significa que se vayan a ejecutar hasta fin de año. Probablemente no, esperemos que sí, pero probablemente no. Ahora, ¿cuál debería ser ahora la medida rápida del gobierno, ¿no? Para poder reducir este impacto. Bueno, trabajar con las autoridades locales, ¿no? Inmediatamente, si ya sabemos cuáles son las zonas que van a ser mayores afectadas, trabajar con ellas en el territorio, ¿no? Y estar en el territorio, orientarlas y también generar medidas más de asignación de recursos quizá mucho más cortos o pequeños para cosas más urgentes e inmediatas que se pueden hacer en el territorio. Focalización. Entonces, profesor, le agradecemos mucho por su comentario. El profesor César Ipensa, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico, dándonos sus comentarios sobre las declaraciones de la Contraloría. Nos vamos a una pausa.